El maravilloso domingo que estamos viviendo, la siguiente pareja que interpretará una hermosa canción seguramente, será la de Roberto Blandón y Tere. Hoy tuvimos una gran experiencia de conocer a toda la familia de Tere, nos abrieron los brazos, nos dieron una gran bienvenida. Estoy súper orgullosa de que mi familia haya conocido a Roberto y a Lila. Muchas gracias por todas las ganas que están echando. Katy, nosotros lo hacemos con muchísimo cariño, Maxime, tratándose de Tere, que tiene una voz maravillosa, es una gran soñadora y nosotros vamos a luchar hasta lo imposible porque ese sueño se logre. No cae duda que la unión hace la fuerza y qué gusto ver una familia que se ama, que está unida, que le está poniendo todo el corazón para que Katy viva. Siempre vamos a cuidar mi hija y vamos a esperar que ella se vuelva, para que no se muera. Y el haber perdido a una de mis hermanas ya en un accidente fue bastante doloroso para nosotros y el pensar que otra de nuestras hermanas se fuera es una cosa que no voy a permitir que pase. Para mí mi familia es lo más grande que hay en este mundo, el regalo más grande que Dios me ha dado. En el caso, en el caso de Teresita, como ustedes lo vieron, es este cáncer en la matriz que aqueja a tu hermana, tu hermana que es una mamá de tres pequeños, son tus sobrinos y estás entregando el corazón para que tu hermana pueda tener un tratamiento y que tus sobrinos obviamente sigan contando con su mamá. Gracias por tu corazón y el amor hacia tu hermana. Y gracias Roberto por unirte en este sueño con Teresita. Gracias. Al contrario, al contrario, encantado. Gracias Roberto. Cinco segundos para concentrarse, señores. Y yo les recuerdo, sigan llamando para el desafío entre Ricardo Montaner y Susana Zabaleta. A tu señal, Robert. Música. Maestro. Mi inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales que aumentan latidos y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte este mi amor, cómo decirte que hace tiempo me rompiste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, recuerdo daría por tu ver, este misterio que me atrapa sin querer. Ay amor. Ay amor. Te encuentro de nuevo, y ya tú me puedo. Y busco de nuevo, y busco de nuevo, y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. Más no sé. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, cuánto daría por romper, este misterio que me atrapa sin querer. Ay amor. Ay amor. No sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor. 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 Qué bárbaros. Teresita, Roberto, Alina de jueces. Alina de jueces. Alina de jueces. Bueno. Yo. Les voy a... No sé qué pidan. Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa Leti? Señora. Señorita Leti, ¿qué tiene? Es que usted me prometió que el señor Montaner me iba a dar autógrafos en mis discos. Sí, pero en un corte comercial o en algún momento. No aquí, señorita Leti. No, pero deja que se acerque. A ver. Déjala, déjala. ¿La dejo? Sí. A ver, me mete en un predicamento, por favor, venga acá. ¿Cómo estás? Hola, señor Montaner. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama? Leticia Padilla Solís. ¿Y esto? ¿Me puede autografiar unos disquitos de usted? No lo puede, señorita. Pero esos son todos míos. Son de usted, sí, todos. Pero si quieres, nos tomamos todo el programa mientras te filmo. No, no, no todo el programa. Sí, sí, sí. No, no, señorita. De verdad te agradezco. ¿Cómo me hace esto con los coches? Ay, el señor Blanco. Pero déjela, déjela, que esté tranquila. Mientras la autografía todo a el señor Montaner a Leti, vamos a un corte y regresamos. Te lo trajiste todo, madre. De boletazo regresamos. No se vayan. Sigan acompañándonos. Todavía queda mucho más de Cantando por un Sueño.